Humíllate Humíllate, pídeme perdón llorando de rodillas háblame Dime que sin mí tu vida no es la misma implórale Que vuelva a besar tus labios con ternura, ruégame Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricias, convénceme Que no voy a arrepentirme si te quedas que esta vez No vas a fallarme y que lo nuestro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme, pensaré Que todo fue un sueño, una pesadilla, suplícame Que tenga piedad de ti que me concluye Te da la pauta que la gente de Colón Acompaña cada iniciativa que nosotros emprendemos Esto es a beneficio de la pensión Tenemos un sueño de arreglar el gimnasio para los chicos Y bueno, y la gente más allá del resultado El momento triste que estamos pasando La gente acompaña, apoya porque ve que Que colaborando se pueden lograr cosas Y bueno, y eso es lo que hace la gente La idea es que el socio se sienta partícipe de esto Que el club es de ellos, no es de ningún dirigente El club es de los socios Y nosotros tenemos un sueño Es el día de mañana tener un gran quincho Con pileta acá en el predio Que el socio venga y disfrute Para que lo que ellos aportan Realmente se vea en beneficio No solamente deportivo, sino también En el tema servicio O sea, esa es la realidad Y bueno, y por eso el acompañamiento Porque confían en nosotros Saben que nosotros somos personas honestas Confiables Y bueno, y esa es la idea Hola Charlie, yo estoy más que sorprendido Porque no solamente el nivel de gente de convocatoria Que tuvo este evento organizado Para beneficio de la visión de inferiores Sino que hay que decirle a la gente Que esto es nuestro Que esto es nuestro como es nuestro al estadio Como es nuestra sede de Colón Es del socio Y me encontré con un montón de socios A quienes me saludaban Y se les llenaban los ojos de lágrimas Porque no pueden creer No haber conocido esto Que hace tantos años que es nuestro Entonces esto es la primera Este es el puntapié inicial Ojalá a muchas agrupaciones A muchos presidentes Futuros presidentes A quien se le ocurra Vuelva a hacer esto Para que la gente conozca Hoy hay más de 700 personas acá convocadas Con un montón de chicos que están disfrutando Y queremos que esto sea La primera vez de muchas otras El día que nos demos cuenta Que la única bandera esa que tenemos ahí arriba Que es roja y negra Que nos une a todos Ese día vamos a crecer como institución Acá no hay diferencias Somos todos de Colón Colón está por arriba de las personas Y eso es lo importante Y tenemos que tener conciencia de eso De una vez por todas Estás preguntándote Si existe quien te pueda merecer Que no has tenido suerte en el amor Que no has hallado quien te dé el valor Y dices retrotándote a mi amado con el corazón Que los hombres todos son la decepción Que creer en ellos es un error Y le siento que lo reza Si quizá un canalla se borró de ti Y decirle a quien te amaba Pero no se dirá nada Estés desesperada Porque al mundo no se hagan Y lo que tú necesitas es amor Y lo que tú necesitas es amor Como un hombre que te quiera Que te da su vida entera Que te llene de flores En cada unidad Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana Te lleve de casa a la cama Lo que tú necesitas vivirá Es alguien como yo Con las palmas arriba Más arriba Es así Che, che Para siempre He visto lágrimas caer Por tus mejillas sin saber Qué hacer He visto como te compré el dolor Y en el silencio Muriendo de amor Y lo entiendo Pero no es así Quizá un canalla se borró De ti Y me decía que te amaba Pero no se dirá nada Estés desesperada Porque al mundo no se acaba Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera Que te dé su vida entera Que te llene de flores En cada primavera Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana Te lleve de la mañana a la cama Lo que tú necesitas Mi vida Es alguien de color Muchísimas gracias Muchísimas gracias Lo que tú necesitas es amor